... las estaciones, ¿vale? no, no, no va, no, no va, no, no, no va, no, no te reía que no va a estar en porquería para ella pues sí no, no, no ¿cuántas veces ha habido acá de tu pueblo a comparsa córdoba? lo mejor que ha quedado ha sido el 24 lo recuerdo yo aquí que todavía es integración córdoba pero menos, todo desrespeca quédate conmigo tú que eres amigo tú que me conoces tú que me refieres quédate conmigo y bebe de otra copa que quiero contarte que ya no sé que hablar que es lo que es yo pa' que no quiera mirarme Samuel que es lo que es yo pa' que mis hijos no me hablen tú sabes bien tú sabes bien que yo amaba la trateja que ni yo no fui un mal padre me casi helada que poco a poco a mí me estás matando y ya no puedo más ¿por qué así es esa mujer? ¿por qué bien hay que guardarse así conmigo? ¿por qué dice lo que le dice a mis hijos? ¿por qué así es esa mujer? que le doy lo que le pide y Dios lo sabe solo quiero que a mi niño alguna tarde caiga ahí y ayúdame amigo del alma que es lo que me hace que con esta ropa llevo Matumel que como no cambié y a perder el trabajo que ya se loco atacar que tanto castigo me quiere revelar y antes de pegarle me corto la mano y abrigo a donde voy a vencerlo que me han robado la vida me siento no es un maltrato ¡Gracias!